Hola chicos, hoy les voy a enseñar que hay mi teléfono. Bueno, mi teléfono es un smartphone S8 Pro. Mirad, aquí lo tengo. Es de color dorado, ¿vale? Bueno, vamos a encenderlo. Bueno, primero, la pantalla de desbloqueo es así, ¿vale? Aquí te ponen todas las notificaciones y todo. Bueno, vamos a entrar. Bueno chicos, tengo tres pantallas en mi teléfono, ¿vale? La primera pantalla tengo lo que más utilizo. Tengo Shazam, que es para la aplicación, que es para que te diga cuando tú estás en un bar o en tu coche, le das a la aplicación y te dice, le estás escuchando, ¿no? Y te dice la canción que está sonando, te dice la letra y todo, ¿vale? Luego, Bitmoji, que es como tu icono, ¿vale? Bueno, tengo Hangus, que es para hablar con mis padres, con mi hermana y con mi hermano, ¿vale? Cuando estoy en la casa de mis abuelos y todo. Luego, traductor, por si quiero traducir algo en inglés, al español o cualquier cosa. Luego, TikTok, que es la aplicación que más utilizo, y YouTube. Luego, YouTube, que también es la otra aplicación que más utilizo. Bueno, TikTok, es mi favorita porque es donde hago musicalis y todo, ¿vale? Que ahora se llama TikTok, pero antes se llamaba musicalis. Luego, YouTube, es No, que es una aplicación que te pone filtros y todo. Spotify, que para escuchar música. Luego, en la otra pantalla tengo mis juegos y fondo de pantalla. Bueno, la primera aplicación que está en esta pantalla es una aplicación para el fondo de pantalla. Luego tengo una carpeta que pone cosas y ahí están todos los fondos, ¿vale? Luego, un juego que no sé pronunciarlo, pero que tiene que ir como una carrera, ¿vale? Una cosa, un juego de pantalla que es de mí y que con el que estoy utilizándolo ahora. Luego, Glitter Calculadora, que es la calculadora de Glitters. Luego, Geometrida, que es uno de mis juegos favoritos, que juego todo el rato. Luego, Subfaser Sur, que es otro juego que también me gusta un montón y estoy todo el rato enganchada. Fotomap, que es para... Tú le haces una foto a un ejercicio y te dice el resultado, ¿vale? Not Right, que es otro de mis juegos... Bueno, es que todos los juegos que tengo aquí me gustan mucho. Es que tienes números y puedes ir coloreándolos. Luego, Disney Channel, que es para ver en ese de la tele, Disney Channel, lo puedo ver en mi teléfono. Pues si acaso me he saltado un capítulo sin uno, lo puedo ver aquí en mi teléfono, en Disney Channel. Luego, una carpeta que también es de juegos, pero no me voy a entrar, porque son... Bueno, me voy a entrar para que lo veáis. Low Perk, que son... Ahí no sé explicarlo, pero... No Dry 3D, que es lo mismo que No Dry, pero en 3D. Y Super Slime, que es Slime Virtual. Luego, Kawaii... Fondos, que es lo mismo que os he enseñado antes, al principio. ¿Vale? Head Jump, que es mi juego favorito, favorito, ¿vale? Que es una pelota que tienes que ir pasado por los espacios, mirad. Bueno, no me voy a entrar porque tarda un montón, ¿vale? Luego, Decisión, que es una ruleta que te dice lo que tienes que hacer, ¿vale? Y en la última pantalla que tengo, es como... Fondos, chat y todo eso, ¿vale? Bueno, lo primero es el chat, que es una aplicación que yo puedo hablar con otras personas de otros sitios. Luego, Pinky Fondo, que es una aplicación que tienes... El fondo que tiene todo rosa. Los fondos para chicas, que es... Sí, tengo muchísimas aplicaciones de fondo porque me gusta cambiarlos. ¿Vale? Luego, otro que es Kun... Es una cosa que es de pintalabios, de labios y todo eso, ¿vale? Luego, Florever, que es una aplicación que puedes forrar, en plan, tú estás sentado en un sitio o alguien te está... no sé, ¿vale? Y tú puedes forrarlo para que no salga, ¿vale? Luego, soy Luna, que puedo hablar... A mí no queda otra aplicación para hablar con gente de otros lugares. Editores de fotos, que tengo aquí. BSCO, Retrica, Fotoeditor, Cámara Pip, Editor de Fotos y Suite Snap. Esos son todos los editores que tengo. Roser Gold, que es otro fondo de pantalla que te pone también todo rosa. Pierde Peso, que es una aplicación de 30 días. Beauty Gump, que te pone filtros y todo. Y Golden Lux, que es una aplicación que... El fondo de pantalla que te pone todo dorado. Y luego, aquí abajo, es lo que ya... Lo que ya es la barra que tú puedes pasar, pero nunca se quita, ¿vale? Que tengo teléfono, cámara, todas las aplicaciones. Chrome y Play Store, que es donde me he instalado todas las aplicaciones. Bueno, chicos, aquí es todo por hoy. Espero que os haya gustado lo que he llevado en mi teléfono. Suscribiros, dadle a like y comentad. Muchos besos. Mua, mua, mua. Mua, mua.